Buenas noches, bienvenidos una vez más a una de las actividades que organiza la Fundación Centro Međugorje. Como cada sábado, hoy tenemos con nosotros al Padre Inocencio, esta vez con la formación Corazones Unidos de Jesús y María, devoción de los últimos tiempos. La mecánica será la de costumbre, el Padre Inocencio nos dará una conferencia de 50, 55, 60 minutos, 65, lo que necesite. Sonríe, me mire y sonríe, lo que necesite, Padre Inocencio, como siempre. Estamos aquí sin reloj, el tiempo que sea necesario para que nos diga todo lo que el Espíritu Santo le vaya inspirando durante las próximas horas. Podéis ir formulando vuestras preguntas a través de YouTube, del chat de YouTube, y se las iremos trasladando al final de la conferencia. Pues sin más, Padre Inocencio, un saludo más, gracias por atender a la petición de la Fundación, por estar ayudando en este postulado de las redes, y cuando quiera. Bien, un saludo antes que nada, cariñoso, como siempre, fraternal, sacerdotal, a la Fundación, a todos los que están detrás de los micrófonos, y a todos ustedes, queridos amigos, que se están conectando, a sus familiares. Hoy es Día del Inmaculado Corazón de María, así que a ella le dedicamos esta conferencia. Y al corazón de su Hijo, que fue ayer la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús. Comenzamos invocando al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, pie de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, Dios se ha revelado como lo que Él es, es amor. Y Dios se adapta a la mentalidad, a la pedagogía, a los seres humanos, a lo que podemos entender a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los amores que conocemos los seres humanos? Pues, es el amor del Padre a su Hijo, y el amor del Hijo al Padre. El amor de la Madre, ¿verdad? El amor de hermanos, el amor del novio a la novia, viceversa. El amor del esposo a la esposa, viceversa. Y Dios, a lo largo de la historia, ha dicho que Él es Padre, que es Madre, que es hermano, que es novio, que es esposo, para que podamos entender cuánto nos ama. Y como el ser humano también tiene un símbolo, e iba a tener un símbolo en el corazón. A veces los muchachos que se enamoran pintan en un árbol dos corazones, con una flecha atravesándolos. Y el corazón, pues, todo el mundo entiende que es como el símbolo del amor. Entonces, Dios también ha querido, sobre todo en la historia de la iglesia, expresarnos que el corazón es sumamente importante y que Él nos ama con todo el corazón. Ya también el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, era Dios que hablaba, dice que nos va a dar un nuevo corazón. Nos va a dar un corazón, no de piedra como el que quizá tenemos, sino de carne, ¿verdad? Corazón movido por el Espíritu. Y Jesús, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29, dice que su corazón es manso y humilde. De ahí que una de las calculatorias más bonitas es hacer mi corazón manso y humilde como el vuestro. Hoy queremos hablar exactamente de este tema, que es muy hermoso, ciertamente, también muy largo. Pero cuando hablamos de corazón, hablamos en sentido bíblico. ¿Qué significa esto? El corazón no es solo, en el sentido bíblico, un músculo del organismo que bombea sangre, dicho así de una manera muy sencilla. Es lo más profundo del ser, lo más íntimo. Casi podríamos decir que es el alma, que, bueno, llamamos corazón a ese músculo, pero cuando decimos corazón, queremos hablar aquí del centro vital. Y en el caso de Jesús, voy a usar una frase del Papa Pío XII. Dice que el corazón es el punto de unión entre la divinidad y la humanidad. ¿Qué cosa tan hermosa? Es el punto de unión entre la divinidad y la humanidad de Jesús. Es el símbolo de la infinita misericordia de Dios. Es el centro vital, como les decía, y es la expresión de la entrega y del amor total del Señor. Entonces, vamos a profundizar. Fíjese, ya no es solo el corazón como uno de los órganos de nuestro cuerpo, sino como lo más íntimo de nuestro ser. Y el Señor ha querido que podamos, en este siglo que estamos viviendo, y empezó en el siglo anterior también, que tengamos en un puesto muy especial su corazón y el corazón inmaculado de María. Los corazones de Jesús y de María siempre han estado unidos. Vamos a analizar un poquito. Cuando la Virgen concibe al Hijo de Dios en su vientre purísimo, virginal, ella le da al Hijo de Dios, primero su sí, desde su corazón, y segundo le da la carne, la sangre, con los cuales Él luego nos va a redimir. Vamos a hacer un poquito de imaginación, pero que está basada en la realidad. Ya, más o menos hacia los dos meses y algo, ya surge en el vientre de la Virgen María un corazoncito. O sea, ya está existiendo en el vientre materno la encarnación. Dios ya se ha hecho carne, se ha hecho sacerdote en el vientre de la Virgen. Llega un momento en que surge un corazón. Y el corazón inmaculado de María recibe todo el amor de la Santísima Trinidad que le trae ahora el Hijo de Dios encarnado. Y luego la Virgen María, en nombre suyo y en nombre de toda la humanidad, ama también al Señor. Hay un momento en que los dos corazones palpitan unidos. El corazón de María le transmite la sangre, el oxígeno. Pero en ese corazoncito tan pequeño ya tenemos todo el amor infinito de la Santísima Trinidad. El amor que no cabe en el universo está colocado en un corazoncito de ese ser engendrado. No engendrado, no creado, pero fue engendrado como Dios por el Padre desde toda la eternidad. Ahora se hace un ser humano. ¿Con qué amor habrá recibido la Virgen Santísima? Repito, para sí, para la humanidad, el amor de la Trinidad. Y donde tenía ese amor en todo su ser. Pero vamos a concentrarlo. ¿Dónde tenía ese amor la Virgen María? Es su corazón. Y ese corazón de María ya soñaba con dar todo el amor que ella recibía a la humanidad entera. Es la madre del amor hermoso. Pero ella no solo recibe todo ese amor, sino que ella entrega todo su ser, su cariño, su ternura, su amor a ese Hijo que está dentro, que es el Hijo de Dios encarnado. Y ese Hijo de Dios en ese corazón ya recibe todo el amor de la Virgen María. Y la Virgen le da también nuestro amor que no habíamos nacido todavía, nos representaba a todos. a ese corazón del Niño Dios. Me gusta imaginar todo eso en mi devoción personal, porque es una realidad. Los corazones unidos de Jesús y de María. Siempre el corazón de la madre en cualquier madre y el corazón del Hijo que están unidos. nace su Hijo y ella estrecha ese Hijo que ya tiene un corazón ¿verdad? Grande, digo grande en el sentido que ya no está en el vientre materno, sino que ya puede subsistir por sí solo. Lo estrecha también contra su propio corazón. El corazón de María Santísima y el corazón de San José llevaron a presentar al Niño Jesús en el templo. y cuando lo presentan hay una frase de Simeón. Primero dice que ese niño está destinado a ser luz y también va a ser motivo de triunfo y de caída para muchos. Y dice y a ti no dice a San José una espada de dolor te atravesará el corazón. Bien, el corazón de la Virgen y el corazón de Jesús estuvieron unidos siempre en Nazaret. La Virgen de Medjugorje dice que Jesús cuando era un niño le decía también todos los días todos los hombres son mis hermanos. Qué interesante. Y la Virgen María aprendía del Niño Jesús pero como era también ella maestra del Niño Jesús también ella le enseñaba. Por eso el corazón de la Virgen no solo es un corazón maternal, un corazón puro, un corazón milagroso, es un corazón también de maestra, es un corazón de escuela porque ella enseña en la humanidad al corazón de su hijo, ¿verdad? Él enseña realmente todos los caminos que el Padre ha revelado en la historia. Llega un momento en que Jesús a los 12 años se queda en el templo después de la fiesta de Pascua. sabemos que lo buscaron después de un día de caminar y al final al tercer día lo consiguieron en el templo y cuando él responde a la pregunta de la Virgen ¿por qué te ha contado así con nosotros? Mira cómo estábamos tu padre y yo angustiados. Digo no porque se preocupaban no sabían que yo tenía que ocuparme las cosas de mi padre. Ahí hay un corazón humano ¿verdad? Que contiene los designios del Padre Celestial. ¿Y qué dice el evangelista San Lucas? Que la Virgen guardaba las palabras en su corazón. No es la única vez. Varias veces los evangelistas cuando la Virgen a veces no entendía todo el mensaje o era un mensaje pues que le sobrepasaba decía que ella guardaba en su corazón esas palabras. pero acordémonos que su hijo es el verbo es la palabra es el verbo encarnado es la palabra y por eso la Virgen guardaba no solo las palabras como sonidos sino también guardaba esa palabra eterna en su corazón. Estoy hablando de una cierta profunda filosofía más que filosofía teología y es más bien fruto de una meditación personal que de lectura alguna la Virgen Santísima vamos ahora a un momento supremo cuando le atraviesan el costado a Cristo recién muerto entregando su espíritu Longines con la lanza atraviesa el costado de Cristo su pulmón y llega al corazón en este momento se cumple la profecía de Simeón y a ti una espada de dolor te atravesará el corazón o sea que en el monte Calvario los dos corazones están unidos ofreciendo el sacrificio de Cristo al Padre por la salvación del mundo pero en el momento en que el corazón de Cristo deja de palpitar por la lanza ya estaba recién muerto sin embargo por la lanza se abre una fuente de sanación de misericordia el corazón de María es atravesado en ese mismo momento por la espada de dolor esos dos corazones siempre estuvieron llenos del Espíritu Santo y estaban unidos no sólo por el amor humano sino también por la acción del Espíritu Santo en Cana de Galilea le dice Jesús ¿qué hay entre tú y yo mujer? todavía no ha llegado mi hora como diciendo la relación entre tú y yo no es solamente una relación como la de una madre y un hijo sólo una relación biológica afectiva maternal no hay un plan del Señor en la hora mía y dice San Juan que la hora de Jesús era el Calvario se entenderá bien cuál es la misión el corazón de María que fue preparado como una digna morada y esa expresión la tiene hoy la iglesia en la primera oración que se hace en la misa oración llamada colecta que Dios le preparó una una mansión verdad al Espíritu Santo para que habitar en el corazón de María el Espíritu Santo hace de ella y de su corazón pues una maravilla y luego el Espíritu Santo pues también viene sobre la Virgen María se da el misterio de la encarnación y ahí también el corazón de Jesús pequeñito el corazoncito está lleno del amor también del amor del Padre y del amor del Espíritu Santo por eso vemos que el Espíritu Santo actuaría siempre en los dos corazones y yo creo que la devoción de los últimos tiempos debiera ser la unión de los corazones de Jesús y de María unidos con el poder y la unción del Espíritu Santo sería como un tema para estudiar en alguna tesis que de pronto un día algún Papa se le ocurriera también bajo la acción del Espíritu Santo consagrar la humanidad a esos dos corazones unidos con el Espíritu Santo porque la humanidad está consagrada al corazón de María está consagrada al Espíritu Santo está consagrada al sagrado corazón de Jesús pero no está consagrada a los dos corazones unidos bajo la unción del Espíritu Santo y bueno pues esto también sale de mi corazón sacerdotal en lo que es la meditación personal y también pues es una manera de compartir con ustedes esta riqueza inmensa que hay en estos misterios que son los corazones de Jesús y de María por eso el Espíritu Santo luego moverá a la Virgen al cenáculo había acompañado a su hijo a lo largo de toda su vida lo acompaña hasta luego la ascensión al cielo y luego la Virgen María acompañará a la iglesia en el cenáculo para recibir también una nueva efusión del Espíritu Santo juntamente con los apóstoles y los discípulos en el cenáculo y quien luego a lo largo de la historia sino el Espíritu Santo es el que ha llevado a la iglesia a honrar a estos dos corazones fue nadie más que el Espíritu Santo y por eso la iglesia nos enseña en la festividad de estos dos corazones que están hasta unidos prácticamente en el fin de semana después de Corpus Christi el viernes después de Corpus Christi es Sagrado Corazón de Jesús y el sábado en este caso hoy que estamos dando la conferencia es el Inmaculado Corazón de María para que los entendamos también en la liturgia como dos corazones unidos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es muy antigua bueno toda la iglesia desde los primeros siglos la ha honrado no puedo detenerme demasiado en esto pero en el siglo XIII hubo un auge muy especial tuvo San Buenaventura San Alberto Magno Santa Matilde Santa Gertrudis en el siglo XIV Santa Catalina de Siena en el siglo XVII San Juan Eudes también él hablará muchísimo del Inmaculado Corazón de María un gran santo fundador de los padres de los padres eudistas y luego el Sagrado Corazón de Jesús se aparece en el siglo XVII a Santa Margarita María de Alacoc y le muestra su corazón en la mano y le dice aquí el corazón que tanto amaba a los hombres y en cambio de ellos lo que ha recibido es olvido negligencia y menosprecio y Santa Margarita María de Araco pues fue una heroína realmente en extender esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús por cierto le pidió al rey Luis XIV en 1689 que consagrara a Francia al corazón de Jesús y el rey no lo hizo y luego vendría en el siglo siguiente 100 años después la revolución francesa que hizo tanto daño a la humanidad con tanta muerte tanta injusticia cuántas cabezas fueron en la guillotina cortadas y cayeron al suelo si se hubiera consagrado Francia al Inmaculado Corazón de María el paso de la historia no hubiera tenido que ser un paso sangriento lleno de odio y lleno de maldad bien la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se hace en 1675 y miren son cantidad de países luego consagrados al corazón de Jesús no los tengo todos aquí el primer país consagrado en 1873 fue Ecuador estuve este año el año pasado hace unos meses en Ecuador en la basílica del voto nacional hermosísima España donde está saliendo este programa en este momento fue consagrada también el 29 de junio de 1911 al Sagrado Corazón de Jesús de lo que conozco en España y he tenido la gracia la dicha de estar en los dos lugares está el templo expiatorio de Barcelona que fue dado por el Señor a San Juan Bosco y en ese santo en ese templo expiatorio que queda en una colina de Barcelona ese templo y el corazón de Cristo mira también esta ciudad y de alguna manera mira también España en Getafe en el Cerro de los Ángeles que fue donde se realizó también la consagración al corazón de Jesús en ese año 1911 está también un templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús pero están consagrados al corazón de Jesús el Salvador está consagrado República Dominicana está consagrado el Paraguay son muchísimos países de verdad que no lo conozco todos realmente la consagración al corazón de Jesús es una de las consagraciones que más se ha extendido a lo largo sobre todo de estos últimos siglos mire decía el Sagrado Corazón de Jesús verdad y esto lo voy a ir leyendo con el permiso de ustedes que hay 12 gracias o 12 beneficios para las personas devotas de su Sagrado Corazón y que se consagran a su corazón les advierto que al terminar la conferencia Dios mediante les voy a consagrar también a ustedes a los dos corazones de Jesús y de María y el que ya está consagrado se reconsagra de nuevo leo los beneficios o las gracias que el corazón de Jesús va a dar a las personas que sean devotas de él primero le dará gracias necesarias para su estado de vida de acuerdo a lo que cada uno tenga que hacer como vocación le dará unas gracias especiales segundo otorgará paz a las familias tercero dará consuelo en los momentos de aflicción como lo necesitamos ahora en este momento de la pandemia cuarto será amparo y refugio seguro en la vida y sobre todo en el momento de la muerte quinto dará abundantes bendiciones sobre las empresas de las personas devotas de su corazón y consagradas a él sexto los pecadores hallarán fuente y océano infinito de misericordia séptimo las almas tibias se harán fervorosas cuántos estaremos ahora escuchando esta conferencia y somos tibios y bueno vamos a consagrarnos hoy y empezar a ser devoto para que seamos almas fervorosas y octavo las almas fervorosas se elevarán rápidamente a la gran perfección a la santidad noveno bendeciré las casas donde estés puesta mi imagen esto se lo digo como algo concreto en cada casa debiera entronizarse un cuadro o una imagen del sacratísimo corazón de Jesús bendecida por un sacerdote el que no tenga esa imagen aunque sea pequeñita del corazón de Jesús pues cómprese un afiche y mándelo en un cuadro hoy hay cualquier cantidad de imágenes y realmente téngalo en un lugar de privilegio en la casa consagrele también el hogar y la familia al corazón de Jesús si fuera si fuera un sacerdote un día con un obispo que lo entronice mucho mejor todavía perdonen que haga algunos comentarios mientras leo las gracias décimo daré a los sacerdotes la gracia de mover corazones empedernidos espero que mientras se escuchan esta conferencia no haya ningún corazón empedernido pero si hay algún corazón empedernido le pido al corazón de Jesús que hoy me den la gracia de mover cualquier corazón que esté empedernido o también cualquier persona que escuche en diferido por YouTube esta conferencia o enseñanza y si hay algún corazón así empedernido ya lo que el Señor promete esto a sus sacerdotes yo le pido al corazón de Jesús conversión durante toda esta conferencia un décimo los que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y será imborrable que bonito entonces ¿sabes lo que significa? que tu corazón esté inscrito ¿verdad? escrito en el corazón de Jesús está tu nombre ahí y nadie nunca se puede borrar que interesante es esto yo voy a decir a Jesús que si no estaba escrito mi nombre por favor que lo escriba hoy y que quede ahí y que además que lo lea cada poco para que se acuerde de cambiar también mi propio corazón duodécimo esto es lo más conocido dice que la persona que durante nueve primeros viernes continuos confiese y comulgue tendrá asegurada la perseverancia final o sea la salvación o sea que Jesús ofrece la salvación eterna a las personas que se confiesen si no están en gracia de Dios si están en gracia de Dios no haría falta ni siquiera la confesión y comulguen los nueve primeros viernes seguidos del año yo desde niño aprendí esta devoción de mi propio párroco y de mi propia mamá el párroco de mi pueblo tocaba la campana el jueves primer jueves del mes y se disponía a confesar a los que deseaban y luego celebraba el primer viernes del mes en honor al sagrado corazón de Jesús cuando fui párroco en Lagunillas Venezuela teníamos la cofradía del sagrado corazón de Jesús teníamos más de 80 miembros en la parroquia y también honrábamos los primeros viernes de un modo muy especial a este sagrado corazón de Jesús ayer amanecí pensando mucho en eso recordando a todas esas personas alguna de ellas está escuchando también esta conferencia también se lleva de alguna manera en nuestro corazón mis buenos hermanos esto con respecto al sagrado corazón de Jesús vamos ahora a hablar del corazón inmaculado de María nuestra madre decía que la fiesta del sagrado corazón de Jesús se promulgó en 1678 la fiesta en honor al inmaculado corazón de María fue en el año 1944 por el Papa Pío XII y el Papa Pío XII cuando coloca esta fiesta nos dice nos dijo lo siguiente que esta fiesta se colocaba en el calendario litúrgico de la misma iglesia primero para que hubiera paz entre las naciones segundo para libertad de la iglesia tercero para la conversión de los pecadores y cuarto para que hubiera amor a la pureza y a la práctica de las virtudes se afía las intenciones que colocó realmente el Papa en esta fiesta que él pues colocó ahora en el año 1917 se aparece la Santísima Virgen María como conocemos a los tres pastorcitos de Fátima el 13 de mayo de 1917 ella allí muestra su corazón muestra también el rosario es decir que ella es el inmaculado corazón es la Virgen de Fátima del corazón y es del rosario y ella dice que quiere exactamente extender su devoción para toda toda la humanidad se dice así el corazón de María Santísima no se lo dijo en Fátima se lo dijo a Lucía ya cuando estaba en Pontevedra España con las monjas doroteas queriendo hacerse religiosa mira hija mía mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias y de ingratitudes yo quiero extender esa devoción a mi corazón y la Virgen María entonces no es que es más generosa que su hijo pero que ocurrencia de madre instituye los cinco primeros sábados del mes y que dice que si uno se confiesa comulga cinco primeros sábados seguidos reza el rosario está quince minutos meditando los misterios del rosario para desagraviarla ella promete asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias para la salvación entonces creo que podemos hacer las dos cosas hacer los nueve primeros viernes de mes del corazón de Jesús y hacer los cinco primeros sábados del inmaculado corazón de María nuestra madre había sido 1917 ahí sí le dijo quiero establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón prometo la salvación dice acuérdense que Jesús decía que iba a escribir su nombre el nombre nuestro en su corazón la virgen dijo que las almas que se consagren a ella que sean devotas de su inmaculado corazón serán como flores ante el trono de Dios qué hermoso tan lindo o sea que nosotros vamos a ser como una flor colocada en el cielo en el trono de Dios si somos devotos del inmaculado yo digo siempre inmaculado maternal y milagroso corazón de la virgen María tengo que decir con tristeza de que esta devoción de los cinco primeros sábados casi no se hace en el mundo si se ha hecho mucho tiempo todavía se hace en muchas parroquias la devoción de los nueve primeros viernes del mes pero los cinco primeros sábados muy poco se hace yo soy asesor de una comunidad les saludo desde en este momento en Perú de Pachacamac apóstoles de María reina de la paz y ellos extienden también esta devoción de los cinco primeros sábados honrando también al inmaculado corazón de María estoy seguro que alguno de ellos está viendo y le mando mi saludo a toda la comunidad también con mucho cariño porque son bien devotos de los corazones de Jesús y de María la Santísima Virgen María nuestra madre entonces quiere que también nos consagremos a ella y yo ahorita quisiera decir lo siguiente son son varias cosas por favor sígame por un momento en algo ocurrido en la historia vamos al siglo pasado 1914 que ocurrió en el año 1914 la primera guerra mundial que se llamó la gran guerra eso ocurre 1914 1912 1916 las apariciones del ángel a los tres pastorcitos de Fátima se aparecen un año antes de que se aparezca la Santísima Virgen María y los prepara para esas apariciones y que dice el ángel por cierto el ángel les invita a decir hubo tres apariciones del ángel le voy a decir la segunda les dijo que hicieran esta oración que hiciéramos esta oración ¿verdad? Jesús yo creo yo adoro yo espero yo amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no aman y el ángel y el ángel se postraba hasta la cabeza en tierra y los tres pastorcitos imitaban también al ángel y él les da esa preparación para la venida de la Santísima Virgen María nuestra madre dice así el ángel los corazones de Jesús y de María están atentos a sus súplicas acuérdese que este es un mensaje del cielo reconocido con la iglesia es un mensaje que el cielo manda a través del ángel de la paz y hoy se lo dice a ti me lo dice a mí los corazones de Jesús y de María están atentos a tus súplicas segunda frase que le digo importantísima tienen los corazones de Jesús y de María designios misericordiosos sobre ustedes los corazones de Jesús y de María no tienen designios de castigo mis hermanos tienen designios de misericordia de amor sobre nosotros y la tercera cosa que le digo es que repararan con oración y sacrificios a los corazones de Jesús y de María y que se rezara por la conversión de los pecadores vamos ahora 1917 que ocurre en 1917 nace el ateísmo como un régimen siempre ha habido ateos a lo largo de la historia pero nunca en la humanidad había habido un régimen ¿verdad? en este caso era el régimen comunista no existía el comunismo hasta ese momento la Virgen le diría a los pastorcitos de Fátima que Rusia ¿verdad? y el comunismo iba a extender sus errores por el mundo si no se hacía lo que ella nos pedía y también se consagraba el mundo y Rusia a su inmaculado corazón entonces en 1917 nace el ateísmo como un régimen nace una revolución contra Dios había habido revoluciones a lo largo de la historia hasta contra la iglesia de una nación contra otra pero una revolución para ir contra Dios no existía por eso el año 1917 fue un año que se sembró una semilla terrible de ateísmo y por ende de ahí vienen luego las dos cosas peores que pueden ocurrir en el mundo que son queridos hermanos la apostasía porque luego el comunismo iba a llevar a los lugares cristianos y católicos también el ateísmo la apostasía y luego de ahí viene el satanismo porque al no tener al verdadero Dios como auténtico Dios el ser humano se hace ídolos y detrás del ídolo está aquel que quiere ser adorado que es satanás que es el demonio ahí vamos a entender por qué la virgen dijo en Fátima que no ofendan más a Dios sabemos cómo ese ateísmo como régimen todavía existe y se quiere extender hoy también en muchos países y hoy también se quiere extender ese comunismo ateo sigue haciéndolo en Cuba en Nicaragua hay el riesgo ahora también de querer hacerlo en México Venezuela ¿verdad? se hizo también bastante énfasis en Bolivia dije ya Nicaragua Venezuela y Cuba pero se está extendiendo por muchas partes del mundo hay todo un movimiento quizá dediquemos en un momento dar una conferencia para hablar de ese estado profundo y de ese gobierno mundial que se quiere formar y el comunismo está detrás de todo eso porque es una lucha contra Dios claro como no pueden directamente ir contra Dios es imposible entonces lo hacen contra la gente que cree en Dios lo hacen contra la iglesia contra los creyentes contra los cristianos tenemos también en España mucha gente que ahora es atea pero mucha gente es increíble esa acción del demonio porque como España ha dado tantos frutos de santidad y en la evangelización a lo largo de la historia Satanás como busca como una venganza así está haciendo también en México sabemos que esto será vencido sin lugar a dudas no hay la menor duda sobre esto pero mientras tanto estamos en esa batalla en esa lucha acordémonos también como ya en la primera página de la historia cuando Adán y Eva cometen el pecado original Génesis 3 15 16 Dios dice en amistades pondré entre ti la mujer entre tu descendencia y la suya y esta aplastará tu cabeza vamos a ver luego dentro de unos momentos como Dios el mismo Dios ha querido colocar en el centro de esta lucha al invaculado corazón de María que por cierto siempre ha vencido al demonio nunca Satanás pudo con su baba infernal ensuciar la integridad y la pureza de la Virgen María ya desde el primer momento de su concepción venció a Satanás porque fue preservada del pecado original por obra del Espíritu Santo y a lo largo de su historia nunca cometió ningún pecado veniado por eso la Virgen María es vencedora de todas las batallas de Dios y aparece ahí 1917 queridos hermanos el mismo año en que aparece este régimen ateo la Santísima Virgen María nuestra madre vimos como todavía siguió la Segunda Guerra Mundial volveré atrás dentro de un momento y después de la Segunda Guerra Mundial acuérdense de toda la teoría que había de que Dios está muerto hasta en teólogos y filósofos y declararon de que Dios estaba muerto la muerte de Dios hasta películas sobre eso Dios está muerto ya no no existe Dios todavía hay gente que proclama esa aberración y esa situación terrible en la Santísima Virgen María viene en Fátima a mostrarnos su inmaculado corazón y viene a protegernos de ese tsunami tremendo de ateísmo para el mundo y también de violencia y exactamente como madre pues ella sigue haciendo su labor sigue haciendo su historia diría el el Papa Benedicto XV en 1905 diría no 5 de mayo vamos siguiendo con fechas 5 de mayo de 1917 oración de Benedicto XV dice hizo una oración era en plena guerra mundial primera guerra mundial le pedía al Señor que terminara la guerra y ocho días después terminaría la guerra y luego vendría exactamente esto fue el 5 de mayo el 13 de mayo aparecería la Santísima Virgen María él también diría que se reza el rosario para que termine la guerra voy a repetir 1914 Primera Guerra Mundial 1916 aparición de los ángeles del ángel de la paz para preparar a los niños de Fátima a las apariciones de la Virgen 1917 sigue la Primera Guerra Mundial nace el ateísmo como régimen revolucionario contra Dios 1917 5 de mayo Papa Benedicto XV hace una oración a la Virgen Santísima y a Dios para que termine la guerra termina la guerra 13 de mayo de 1981 a ver se acuerdan que ocurrió atentado al Papa Juan Pablo II que día fue 13 de mayo que día es ese día de la Virgen de Fátima y el Papa pide él estaba muriéndose sabemos que una una de las balas iba directo al corazón y a órganos vitales y una mano femenina la desvió sin explicación humana tampoco para la ciencia pero el Papa ahí se sentía a morir sin embargo mientras iba a la clínica pide que intervenga la Virgen María que entre en la humanidad para detener el mal que hay los Papas son vicarios de Cristo y cuando se dirigen como Papa realmente al Señor al corazón de Jesús al corazón de María su plegaria tiene es escuchada de una manera bien especial claro que el Papa debe ser seguido también por sus ovejas y por sus pastores que son también obispos cardenales y sacerdotes eso es interesantísimo pero vamos ahora a algo y es lo que pide el Papa Pablo VI que por favor que intervenga la Virgen que entre en la humanidad 24 de junio de 1981 apariciones de la Virgen Santísima en Medjugorje que interesante y que le dijo la Virgen Santísima a algunos de los videntes vengo a terminar lo que empecé en Fátima hay una unidad una unidad una unión muy grande la Virgen dijo también en uno de sus mensajes que había venido a cambiar al mundo fíjense que esto no es solo una devoción sentimental no es como la curiosidad de que mensaje digo que nosotros a veces somos hasta un poco morgosos en el sentido amplio de la palabra en querer conocer cuál fue el último mensaje la Virgen vino queridos hermanos a cambiar el mundo por cierto ella le ha revelado a a Visca la historia de ella y a Ivanka le ha revelado el futuro del mundo eso cuando la Santísima Virgen María lo desee pues será también editado y saldrán también los libros sobre eso el Papa Benedicto 16 dice así cuando Cristo responde a las plegarias de Dios perdón cuando Cristo responde a las plegarias disculpe que me equivoqué Dios quiere mostrarnos que Él no es indiferente ante las vicisitudes humanas sino que penetra realizando su designio en la historia humana o sea esto lo dice el Papa Benedicto 16 que cuando Cristo responde a nuestras oraciones como ha respondido algunas de las que estamos diciendo Él nos está demostrando que no es indiferente a las vicisitudes humanas ahora voy a añadir algunas cosas que Él no nombró a las guerras a las pandemias a la oscuridad a los desastres humanos Él penetra en la historia humana cuando Él se encarnó puso su tienda entre nosotros y Él nunca nos abandona también en tu propia historia cuando tú oras Jesús no está ausente quizá no lo veas cree en fe está a tu lado te toma de la mano está cerca de ti pero esta frase del mededito 16 es bien interesante y el Papa San Juan Pablo II en ese tiempo dijo que el mensaje de Fátima es una urgencia para la Iglesia en el siglo XX y en el siglo XXI que significa que el mensaje de Fátima sigue teniendo hoy el mismo sentido es un mensaje también para este tiempo que estamos viviendo del siglo XXI y por eso la Santísima Virgen María viene también mostrándonos todo su amor su corazón maternal como Reina de la Paz en Medjugorje porque es la misma historia y es la misma preocupación de una madre la misma inquietud de su corazón y nos está diciendo que realmente acudamos también a ella que le dijo la Santísima Virgen María a los videntes de Fátima al final mi inmaculado corazón triunfará que le dijo también a Santísima Virgen María a Miriana al final mi inmaculado corazón triunfará se ha consagrado al mundo en el año 1942 31 de octubre por el Papa Pío XII consagró el mundo al corazón de María San Juan Pablo II consagró de nuevo al mundo el 25 de marzo de 1984 ninguno de los dos nombró a Rusia la Virgen había pedido que se consagrara a Rusia el Papa Juan Pablo II en unión con los obispos del mundo dijo no es la expresión exacta del Papa entre comillas dijo las naciones y aquellas naciones que necesitan ¿verdad? un cuidado especial claro él tuvo en cuenta en su corazón el Papa a Rusia pero no la nombró aquí hay una discusión entre mucha gente de la iglesia algunos dicen que esa consagración que hizo Juan Pablo II que fue la que la Virgen pidió en Fátima le preguntaron a Lucía pero claro Lucía ante también autoridad de la iglesia que la ponen entre la espada y la pared y ella dijo que sí que esa consagración del Papa Juan Pablo II podía ser claro cayó el muro de Berlín se desmanteló la Unión Soviética y evidentemente sin duda alguna vino una intercesión muy poderosa de la Santísima Virgen María después varias naciones como Polonia una nación tan querida al corazón de Jesús pues fue también liberada del comunismo pero hay algunos que dicen que todavía habría que consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María nombrándola realmente así como tal con Rusia bueno ustedes piensen lo que deseen pero ciertamente hay que orar por estas intenciones de la Santísima Virgen María nuestra madre en Medjugorje la Virgen dijo que nos consagráramos todos los días a su Inmaculado Corazón si estamos consagrados y hay gente que hace una consagración solemne ¿verdad? incluso hacen esos 33 días de preparación hermosa muy buena y se las nos gusta también la consagración que han hecho pero también una consagración sencilla sirve en el sentido que pide la Virgen María y voy a decir algo más sobre todo a ustedes las mamás y también los papás que habrá alguno que escuche ¿cuánto problema tienen hoy con los hijos? ¿qué difícil es cambiar a un hijo? han intentado no han logrado consagrenselos todos los días al Inmaculado Corazón de María ella no les va a abandonar esos hijos no se van a perder la Virgen también lo promete y consagrémonos cada día y mire el que no sepa una oración de consagración rece el bendita sea tu pureza bendita sea tu pureza y eternamente lo sea puesto de un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía fíjense claro hay que hacerlo con el corazón no de rutina pero es una pequeña consagración yo haré una consagración que no la voy a tomar de ningún libro porque son muy largas también en Medjugorje la Virgen nos dio ¿verdad? y la tienen en los libros que extiende el centro una consagración a su corazón y otra consagración al corazón de Jesús son maravillosas y más la próxima semana que vamos a cumplir los 39 años de las apariciones de la Virgen en Medjugorje yo voy a hacer hoy una consagración muy breve a los dos corazones al final por eso le decía también que necesito un poquito más de tiempo no más de tiempo en todo va a ser siempre una hora y media pero necesito unos minutos también especiales para luego hacer esa consagración mis hermanos vamos a seguir hablando ahora un poco en el mundo estamos hablando ya del Papa Juan Pablo II que dijo que era urgente para el siglo XX y XXI el mensaje de la Virgen de Fátima cuanto más va a ser ahora urgente el mensaje de la Virgen Santísima Reina de la Paz en Medjugorje hermanos está llevando a cabo lo que empezó en Fátima pero ahora la situación del mundo ha empeorado vivimos y no es el tema verdad pero vivimos una situación tremenda voy a señalar tres ídolos falsos dioses que hoy sigue la humanidad primer ídolo el placer desordenado y pecaminoso el placer hay un placer sano que Dios coloca en el comer incluso en la relación de matrimonio hay un placer también sano sano y bueno el placer hasta de un brindis y una buena comida hay muchas clases de placeres que son buenos pero cuando el ser humano hace del placer un ídolo un falso Dios cae en el desorden cae en el pecado cae en el vicio y el placer lo esclaviza vamos a decir uno solo la droga cuantos jóvenes con un placer entre comillas que le puede dar la droga quedan como zombies quedan realmente con su cerebro destruido con ideas suicidas no tienen fuerza para nada problemas enormes en el hogar el placer cuando es un ídolo no se esclaviza como decía San Juan el que comete el pecado es esclavo del pecado segundo ídolo del mundo de hoy la riqueza material como supremo bien la riqueza no es mala cuando es bien a vida no es fruto del robo de un atraco de prostitución de drogadicción que se yo de injusticia social si es fruto de una herencia si es fruto de trabajo de esfuerzo pues bendita sea la riqueza la riqueza se pueden hacer muchas cosas el problema no está ahí es cuando le damos a la riqueza material el primer lugar como si fuera el supremo bien y entonces no tenemos ya pensamientos para otra cosa no hay tiempo para rezar no hay tiempo para ir a misa ¿por qué? porque tenemos que trabajar para ganar dinero por favor pidamos que cada persona tenga un trabajo digno y productivo esto es importante pero es el hecho de poner por encima de lo espiritual por encima de los valores del espíritu por encima del mismo Dios la riqueza y hoy esto es el afán del dinero es incluso uno de los siete pecados capitales la avaricia que situación tan grande hay en el mundo sobre esto hay gente que se quiere enriquecer rápidamente como sea y hay una corrupción inmensa en muchos de nuestros países y también en muchos de nuestros gobernantes y tercer ídolo la ciencia como única explicación de la realidad la ciencia viene de Dios e incluso la ciencia no va en contradicción contra la verdad revelada por Dios pero el que hace un ídolo de la ciencia no cree en Dios en el sentido de que debe confiar en lo que Dios ha revelado o sea solo cree lo que él puede ver lo que él puede tocar lo que puede llevar a un laboratorio entonces si yo eso no lo puedo tocar no lo puedo ver no lo puedo demostrar no creo entonces hace de la ciencia un ídolo y entonces le prohíbe esa actitud tener una fe en lo que Dios ha revelado nos acordamos de uno de los apóstoles de Jesús Santo Tomás que antes de ser santo digo si yo no veo las heridas que dejaron los clavos y la lanza si yo no toco con este dedo y meto esta mano en sus heridas no creo ya él estaba en ese momento como preanunciando algo que vendría en la historia que cuando la ciencia se coloca por encima de la revelación y no se cree lo que Dios ha revelado misterio como vas a creer en un misterio si no tienes la fe la eucaristía la ciencia nunca podrá demostrar que Jesucristo está presente en la hostia consagrada hay milagros eucarísticos como hemos hablado en días pasados hay hostias que sandran hay situaciones pero como demuestra que Jesucristo está ahí lo creemos por fe entonces el que hace de la ciencia un ídolo pues no permite que realmente su vida se adhiera a la fe de nuestro Señor Jesucristo mis hermanos el mal del mundo es muchísimo pero hay un límite hay algo que le pone un muro hay algo que para que ese mal tenga un límite ¿cuál es la misericordia de Dios? fíjense que en medio de tanto mal como hay en el mundo vean cuántos santos vamos a nombrar algunos ha habido en el siglo XX siglo XX dos guerras mundiales con este nacimiento del ateísmo como régimen pero qué grandes santos hemos tenido en este siglo en este siglo XX pasado algunos los hemos conocido vamos a nombrar algunos ¿verdad? Santa María Faustina Kovarska a quien también se le aparece el corazón misericordioso de Jesús ofreciendo la misericordia diciendo que lo más importante que Dios puede ofrecer para el mundo es su misericordia y que el mundo no tendrá paz hasta que no se acoja a la misericordia divina y también dijo que el cuadro ¿verdad? que ella mandó pintar de acuerdo a las instituciones de Jesús era fuente también de bendición lo han visto todos de donde brotan de su corazón rayos rojos símbolo de la Eucaristía rayos blancos símbolo del bautismo y esta santa a quien el Señor le dijo que era su secretaria es de nuestro siglo XX tenemos al Padre Pío de Pietralcina ayer estaba viendo una de las películas ya había visto otra del Padre Pío de Pietralcina he tenido la gracia de estar como cuatro o cinco veces en San Giovanni Rotondo y vemos ese gigante que es el Padre Pío de Ante hace muy poquito tiempo queridos hermanos tenemos los pastorcitos de Fátima Francisco y Jacinta de este siglo pasado santos dos velas diría el Papa que alumbran a la humanidad en medio de tanta oscuridad que interesante tenemos la Madre Teresa de Calcuta yo hice un retiro donde predicó la Madre Teresa de Calcuta del Vaticano más cercana a nosotros ¿verdad? y he podido varias veces estar en comunidades de la Madre Teresa y en algún momento me ha tocado incluso recibir los votos religiosos de alguna de sus hermanas por eso invoco a la Madre Teresa de Calcuta tenemos a este gigante enorme que es San Juan Pablo II ¿verdad? de nuestros tiempos fíjense en medio de tanta oscuridad de tanta maldad de tanta situación de pecado siempre en la iglesia interviene Dios con su misericordia y nunca nos abandona y hay un detalle que es importante que nosotros tengamos mis buenos hermanos los hilos de la historia los tiene Dios Él es alfa y omega o sea primero y último no es el hombre el que va a decidir en definitiva el fin de la historia es Dios ya Él venció Jesús venció al demonio al pecado a la muerte a la enfermedad a las pandemias también lo venció la Santísima Virgen María y Él nos asegura la victoria ¿y qué dice? que el mal tiene ese límite con la misericordia que acudamos a la misericordia de su corazón y del inmaculado corazón de María pero ¿cómo se desata todo ese poder vencedor del mal? con la consagración a los corazones de Jesús y de María cuando uno se consagra no sólo verbalmente sino que abrimos nuestro corazón le entregamos nuestra vida amamos de verdad el corazón de Jesús al corazón de María que siempre están unidos y ponemos nuestro corazón dentro del corazón de ellos o si queremos como vamos a hacer también esta noche para algunos esta tarde para otro vamos a colocar los corazones de ellos dentro de nuestro propio corazón junto a nuestro corazón así se desata el poder de Dios y de la misericordia y vence siempre el mal por eso volvemos a proclamar lo importante que son aunque todavía no han sido aprobadas las apariciones de la Santísima Virgen María en Medjugorje como Reina de la Paz y aquí lo importante mis hermanos escuchen bien por favor no es tener la curiosidad cuáles serán los diez secretos cuando se revelarán los diez secretos que ganamos con eso con eso no ganamos mucho con conocer se sabrán cuando Dios quiera y ahí ganaremos si respondemos a lo que Dios nos hace tomo el pensamiento de esta manera miren tres pastorcitos tres niños pequeñitos prácticamente analfabetas fueron instrumentos en el corazón de María para hacer tanto bien en el siglo pasado para que concluyera la primera guerra y para que realmente Dios tuviera misericordia ¿por qué? porque ellos hicieron caso a la Santísima Virgen María cierto que les mostró el infierno cierto se lo mostró es uno de los secretos ¿verdad? y le mostró también al Papa subiendo a un Papa a una montaña en medio de cadáveres y allí fue también ajusticiado con flechas y varas ese tercer secreto de la Santísima Virgen María de Fátima algunos dicen que ya fue la persona de Juan Pablo II que con tantas oraciones también aunque fue herido de muerte sin embargo no murió otros dicen que todavía falta algo del secreto pero a lo que voy lo importante es que los videntes le hicieron caso a la Virgen ¿qué hacían? rezar el rosario hacer penitencia hacer sacrificio realmente ir a los acercarse a los sacramentos así como doce apóstoles escucharon a Jesús bueno uno lo negó y miren cómo está la Iglesia extendida por todo el mundo ¿qué dice la Virgen en Medjugorje? ustedes deben ser mis manos extendidas deben ser mis apóstoles apóstoles de amor entonces la Virgen ha dicho dos cosas con respecto a lo que estoy mencionando primero que ella sola no puede aunque sea la unipotencia suplicante esta frase ya no la dijo ella sola no puede cambiar el mundo sin nuestra colaboración y nos da los mensajes para que la ayude a ella con la oración con el rosario con el ayuno con la Biblia con la confesión mensual con la comunión lo más frecuente posible nos da las armas también ha dicho que sin los sacerdotes sin los pastores no se puede no se pueden cumplir los planes que tiene la Santísima Virgen María por eso hermanas y hermanos que me escuchan el mensaje de la Virgen es que cuenta con nosotros para cambiar el mundo y nos asegura ya que el bien triunfará sobre el mal fíjense que casi siempre que hay un fenómeno sobrenatural una teofanía ¿verdad? o una mariofanía una manifestación de Dios o una manifestación de la Virgen casi siempre el Señor o la Virgen dicen no temas o sea es una de las palabras que repite muchísimo en esas situaciones no tengan miedo yo estoy con ustedes fíjense que esa fue la primera palabra que dijo San Juan Pablo II cuando apareció en la ventana en el Vaticano no tengáis miedo así empezó su pontificado San Juan Pablo II por eso mis hermanos no tengan miedo el triunfo es seguro y está en el inmaculado corazón de María unido al corazón de Cristo acuérdese ella es la mujer simbolizada simbolizada no profetizada en el Génesis y también en el capítulo 12 del Apocalipsis que no solo representa a la Virgen representa también al nuevo Israel y a la Iglesia en esa mujer vestida de sol coronada de estrellas pero sin duda alguna y la Iglesia aplica inequívocamente ese capítulo 12 a la bienaventurada Virgen María que vence al dragón que vence a Satanás lo ha vencido siempre lo será venciendo entonces nosotros con la gracia de Dios en el alma que es importantísimo y con lo que el corazón inmaculado de María nos dice ya sabemos que el corazón de Cristo triunfará por medio del inmaculado corazón de María que no trabaja sola sino que trabaja siempre con el Espíritu Santo y por qué hay que preguntarle a Dios cuando lleguen al cielo le van a preguntar por qué Dios quiso escogerla como colaboradora suya porque Él quiso hacerlo es Dios es libre de hacerlo porque el Hijo de Dios se encarnó en ella siempre por el Espíritu Santo por un plan del Altísimo porque dice enemistad entre ti y la mujer porque Dios ha querido que una criatura acuérdese que dos criaturas Adán y Eva habían sido vencidos por el maligno y ustedes y yo que somos también criaturas somos también hijos adoptivos de Dios hemos sido vencidos cada vez que cometemos el pecado hay una cierta victoria de Satanás en nuestra vida ahora una criatura que nunca pecó la Santísima Virgen María Dios la ha puesto a ella digamos como la que comanda los ejércitos de Dios y después de ella vendrá San Miguel Arcángel entonces la Virgen María es la persona humana donde Dios ha puesto todas sus expectativas su confianza y realmente su colaboración y por eso ha querido que en el inmaculado corazón de María esté el triunfo sobre todo lo que tiene que venir para el mundo si ahora atamos Fátima y luego la Divina Misericordia de Santa María Faustina Kowalska ahí tenemos los corazones que se nos dan sobre todo en el siglo XX y ahora para el siglo XXI por eso esta es a mi modo de ver la devoción de los últimos tiempos queridos hermanos siempre que coloquemos la presencia a la persona del Espíritu Santo entonces hermanos y hermanas vamos a trabajar por el reino de Dios vamos a trabajar evangelizando el reino de Cristo el reino del bien el reino de la vida tenemos que luchar contra ideologías se nos va a tratar de impedir que prediquemos contra el aborto contra la ideología del género ya se está impidiendo en algunas naciones pero tenemos que estar seguros también de que el triunfo del corazón de María viene alguno quizá tendrá que dar la vida es algo glorioso dar la vida por Cristo si Él la dio también por amor a nosotros pero el triunfo llega en el inmaculado corazón de María nuestra madre ya que está anunciado un nuevo Pentecostés varios santos lo han proclamado y ahí debe haber como decía en una de las enseñanzas pasadas un Pentecostés sacerdotal ¿verdad? como decía una beata en México Conchita Cabrera debe haber un Pentecostés sacerdotal tenemos que orar mucho por los sacerdotes que es una de las intenciones de la Virgen María también en Međugoli rezar por los pastores acuérdense que está escrito en el Antiguo Testamento de Zacarías que heriré al pastor y se dispersarán las ovejas por eso el demonio ha logrado muchas victorias necesitamos sacerdotes los sacerdotes son la garantía más grande cuando son santos del triunfo de los corazones de Jesús y de María en el mundo pero cada comunidad tiene el sacerdote que merece ustedes tienen que orar por nosotros los sacerdotes deben ayunar por nosotros deben sacrificarse para que seamos santos claro los sacerdotes que estén en los corazones de Jesús y de María tendrán una gracia muy especial también en el mundo pero necesitamos que sean todos y bueno yo con el corazón en la mano ya me pasé del tiempo y quisiera realmente quiero antes de las preguntas hacer la consagración no dejarla de última quiero hacer con usted la consagración le voy a invitar a que donde están extiendan sus manos abiertas así como yo tengo las mías si quieren cerrar sus ojos mejor no es necesario cerrarlos los pueden mantener abiertos pero quiero que repitan en silencio la oración que yo voy a hacer y tenga la certeza de que va a ser eficaz no por quien la hace sino realmente por los corazones de Jesús y de María corazones de Jesús y de María hoy he escuchado los designios que tenéis sobre mí mi familia y la humanidad os pido perdón por los agravios blasfemias desprecios insultos indiferencias que se han cometido a lo largo de la historia en contra de vuestros corazones y en contra de la Eucaristía hoy pido la gracia de ser devoto para siempre de vuestros corazones corazón de Jesús Jesús te pido que coloques tu corazón ahora con todo lo que significa en mi mano izquierda quiero recibir tu corazón con todas las gracias la gracia del alma también tus favores pero sobre todo con tu misericordia la necesito corazón misericordioso de Jesús quiero que este corazón que palpita en mi mano en este momento sea para mí el refugio en este corazón Jesús veo una puerta abierta que causó la lanza eres mi refugio entro en tu corazón y al amparo de tu corazón nada temo ni la enfermedad ni la muerte ni al demonio ni nada estoy seguro en tu corazón necesito que hagas mi corazón semejante al tuyo limpio puro manso humilde sin rencor sin resentimiento un corazón lleno de misericordia y un corazón lleno de gozo solo tú puedes cambiar mi corazón Jesús te lo pido ahora con tu corazón en la mano Virgen María pon tu corazón por favor en mi mano derecha que la llama de amor de tu corazón tu ternura tu cariño maternal esté ahora en mi mano derecha oh madre quiero recibir junto al corazón de tu hijo tu corazón inmaculado maternal y milagroso te doy la gracia madre porque lo estás haciendo lleven ahora sus dos manos al corazón de ustedes a su pecho corazones de Jesús y de María quiero que mi corazón sea uno solo con el vuestro por eso coloco tu corazón Jesús y tu corazón inmaculado Virgen María en mi pecho y en mi corazón y es el momento que hagáis de mi corazón un corazón de verdad como el vuestro todo para gloria del Padre celestial y repitan conmigo corazón inmaculado de María en este día de tu fiesta junto con el sacerdote hijo predilecto de tu corazón me consagro enteramente a ti consagro mi vida a tu corazón maternal inmaculado y milagroso mi alma mi mente mi cuerpo mi propio corazón mi pasado mi presente mi futuro mi familia el momento actual y el momento de mi muerte madre soy todo tuyo cuanto soy cuanto tengo tuyo es madre mía defiéndeme protégeme cuídame como cuidabas al niño Jesús y a San José corazón de Jesús llego a ti por medio del corazón inmaculado de María Santísima te pertenezco porque tú me has creado y te pertenezco porque tú me has comprado con la sangre que brotó de tu propio corazón me ha redimido por eso cuanto soy cuanto tengo soy todo tuyo a través del inmaculado corazón de María quiero ser tu devoto por siempre y te consagro mi familia de un modo especial los padres consagran a sus hijos y también hijos y nietos desde hoy la gracia infinita que brota de tu corazón llegue a mí por medio del Espíritu Santo y la intercesión del inmaculado corazón de María Amén y como sacerdote y ministro de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia que Él fundó yo les consagro a ustedes a los corazones unidos de Jesús y de María y consagro también sus familias para la gloria del Padre que vive por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío Inmaculado corazón de María sé la salvación de la mía Bueno muchísimas gracias por su atención y tenemos todavía unos minutos para alguna pregunta pero quería ser antes muy bien Gracias Padre gracias por ciertamente ha sido una hora y cuarto pero hubiéramos estado dos horas tranquilamente porque son muchísimas las cosas preciosas que nos han transmitido a mí personalmente mucha paz qué bonito lo que ha dicho el corazón de María y de la Santísima Trinidad palpitan unidos el corazón de la Virgen es un corazón de maestra de escuela me ha gustado mucho que recuperara lo de los nueve viernes los cinco sábados qué bonito eso que el Señor inscriba pedir al Señor que inscriba nuestro nombre en su corazón precioso ha sido una oración preciosa le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta consagración nuestra y de nuestra familia al corazón de María al corazón del Señor bueno hay algunas preguntas se las iré trasladando nos preguntan bueno ya lo ha hablado mucho pero nos insiste qué importancia tiene la propia consagración al inmaculado corazón de María y al corazón de Jesús y especialmente nos hablan del método de Luis María Griñón de Montfort qué importancia tiene el consagrarse y también el método de consagración la consagración viene de los mismos corazones de Jesús y de María ellos son los que han dicho que nos consagremos y ellos han dicho que la consagración tiene un poder muy grande en la devoción de la Virgen María una de las cosas más grandes más grandes aparte pues de lo que es el rosario está también la medalla de la Virgen milagrosa el escapulario es la consagración evidentemente ahora qué pasa que San Luis María Griñón de Montfort sólo Dios sabe pero quizá el santo más mariano de la historia y si no el más mariano uno de los más marianos sí pues experto exactamente en esto tiene esa consagración y evidentemente como es algo tan importante que no sea la ligera que no sea sólo una fórmula pues nos dio todo un sistema de prepararnos durante todos esos días y luego incluso que un sacerdote hasta firme también el acta para dar el sello de la iglesia en esa consagración por eso hecha de esa manera como es prepararla durante todos esos días concluye también en una fiesta de la Virgen María pues tiene una importancia digamos una solemnidad especial sin duda alguna no es la materialidad de las cosas es la actitud con la cual uno hace esa consagración ¿ok? ¿otra pregunta? Sí, ahora que habla de la actitud de la consagración cuando hablaba de los beneficios ha dicho que la consagración dará paz a las familias claro nosotros que ahora hemos consagrado también a nuestras familias ¿cómo podemos hacer para consagrar a nuestros hijos cuando están apartados nos preguntaban cuando ellos no ponen en el corazón justamente en esta consagración? bueno ahí suple la misericordia de Dios y el corazón de la Virgen María ustedes que tienen hijos mayores que ya no les hacen caso algunos que dicen no me hablen más de Dios no me manden ningún mensaje no le hablen de Dios no le manden mensajes si ellos no quieren si ellos quieren sí ¿verdad? entonces ¿qué van a hacer Virgen María? mira a ver qué hacéis lo voy a estirar un poquito al estilo Latinoamérica mira a ver qué hacéis vos madre mía porque yo no puedo hacer nada por ellos mira que los consagro son tuyos también la Virgen Santísima lo toma muy en serio y supieron en serio que toma la Virgen y Jesús la consagración no dudaríamos en hacerlo eso se encarga en ellos eso es problema de ellos de nosotros solo es consagro mis hijos cada día y algunos no se les animen porque cuando hagamos algunas de estas cosas al principio van a surgir algunas luchas más todavía ¿por qué? porque indica que hay una lucha entre el mal que había y el bien que llega entonces en lugar de desanimarse es decir no, no sigo sigue porque la perseverancia da el éxito y da el triunfo ¿ok? otra pregunta fantástico ha hablado en un momento sobre la tibieza ha sido pero hay una pregunta en el sentido de cómo hacer para que ahora que volvemos a la normalidad y que las ocupaciones diarias aumentan y ocupan más espacio en nuestro corazón y en nuestra cabeza no perdamos todo lo han dado estos meses bien mira son varias cosas que hay que hacer sin duda alguna cualquier director espiritual cualquier persona que entiende la espiritualidad te va a decir que lo primero que hay que hacer es la oración intensificar la oración nosotros diríamos también el rosario que es oración por supuesto es de las oraciones dedicar un tiempo cada día a la oración que es lo mismo que la Virgen nos dice en Međugorje dedicar un tiempo al día a la oración la Virgen empezó por siete padres nuestros siete ave marías y un credo después por un rosario luego por dos rosarios luego por tres rosarios y nos ha invitado hay que empezar el que no dedicaba ni cinco minutos pues empiece dedicando cinco minutos luego quince luego media hora y luego una hora debemos tener un tiempo diario a la oración porque no hay nada más importante acuérdense las cosas materiales los placeres nada es más importante que Dios y la oración es la manera de comunicarnos con Dios segundo tenemos nosotros la riqueza más grande que son los sacramentos sobre todo el sacramento de la penitencia y confesión y el sacramento de la eucaristía y comunión eso es importantísimo tercero involucrarnos tenemos en pertenecer en pertenecer a un grupo de apostolados de la iglesia no importa si es un grupo que sea que sea reconocido por la iglesia claro yo como asesor de los centros Mariano Reina de la Paz le digo pues en un centro Reina de la Paz es preferible pero no es imprescindible evidentemente es un grupo que ore un grupo que crean un grupo entregado al Señor esto es importantísimo si no el tsunami del mar nos lleva solos no podemos y hay algo importantísimo también que es darse a los demás evangelizar cuando una persona empieza a trabajar con los demás ve la mano de Dios y pocas cosas ayudan tanto aparte de las que dije antes en perseverar como en tener que servir a los demás yo si Dios quiere el 14 de julio voy a cumplir 47 años de ordenado sacerdote Dios mediante y bueno he dedicado toda mi vida prácticamente a evangelizar cierto que fui 37 años párroco en la misma parroquia pero aún ahora no solo evangelizaba en esa parroquia sino que salía también a predicar a muchas partes del mundo no es la cantidad de países donde uno ha estado sino es el hecho de evangelizar y eso le da a uno una perseverancia muy grande porque o te vuelves hipócrita o tienes que ser fervoroso para poder hacer bien las cosas y bueno como uno no quiere ser hipócrita sino que quiere hacer bien las cosas aún en medio de su debilidad eso le ayuda muchísimo a uno una buena dirección espiritual también por último sería importantísimo bien y creo que tenemos unos medios muy buenos para perseverar clarísimo clarísimo gracias padre nos preguntan como acrecentar nuestro deseo de no ofender más a Dios hasta lo más pequeño bueno ya ahora con todo lo que hemos dicho hoy tenemos la respuesta en toda la enseñanza en la consagración a los corazones de Jesús y de María escuchando la palabra de Dios una de las cosas que la Santísima Virgen nos dice también en Medjugorje porque la lectura de la palabra de Dios nos ilumina como una linterna nos limpia como una lejía entra como una espada de doble filo rompe cualquier piedra como un mazo para ella esa palabra de Dios nada es imposible y luego siempre lo que santifica son los sacramentos ahora fíjense la Virgen le dijo aquí a los a los videntes que se sacrificaran y cómo ahora alguien puede preguntar cómo me sacrifico yo hacer cada día primero el cumplimiento de nuestro deber con calidad y excelencia y segundo ofrecer pequeños sacrificios que son pequeñitos pero son muchos y cuando yo me acostumbro a sacrificar por decirte 50 veces al día eso me lleva a una tensión en el buen sentido la palabra espiritual para permanecer lo más santo posible a los ojos de Dios ahora la confesión frecuente es de lo que más ayuda cuando está bien hecha exactamente para esto ¿verdad? escuchando la voz de Dios y pidiéndole mucho al Señor de todo corazón ¿ok? ¿otra pregunta? gracias Padre como siempre alguna pregunta sobre secretos últimamente por las circunstancias que vimos sale ha hablado de que los corazones de Jesús y María tienen designios de misericordia ¿cómo se casa esto con los secretos que anuncian calamidades? ¿y quién te ha dicho a ti o quién nos ha dicho que los secretos anuncian calamidades? imaginamos pero no necesariamente perdona la broma mía ¿no? mira te pongo ahora un ejemplo que creo que va a dar una respuesta con esto Dios le dice a Jonás la ciudad de Nínive está llena de pecado Nínive si no hace penitencia será destruida ¿qué si no hace penitencia? ¿qué estaba haciendo Dios? estaba haciendo un llamado de misericordia para que el pueblo cambiara ¿entendido? entonces Dios no no manda los males ¿entendido? Dios no manda la guerra es el ser humano que escoges Dios no manda al infierno la Virgen lo dice también es el ser humano que quiere ir al infierno que no quiere ir a Dios evidentemente si el Señor si la Virgen Santísima nos diera mensajes yo me imagino que tampoco lo sé que habrá mensajes que son muy positivos el triunfo de su corazón mensajes bonitos que van a venir de lo que te coste y que habrá mensajes también parece de situaciones muy difíciles para el mundo que yo los llamo más que castigos purificaciones ¿verdad? son purificaciones pero bueno algunos pueden llamar castigo no en el sentido de venganza de parte de Dios sino como secuela del comportamiento del ser humano si la Virgen nos da esos mensajes va a ser para que cambiemos además un mensaje profético puede cambiar su contenido si se escucha el mensaje y se cumple lo que dice lo mismo que en Nínive vamos a imaginar que dijera bueno la situación del mundo está tal que en el año tal va a venir que se yo un terremoto tremendo y la humanidad empieza a cambiar y empieza a rezar no se da el terremoto o sea que si no se da es la condición o se da en menos grados de acuerdo a lo que la gente haya orado o sea que realmente siempre es movido por el corazón misericordioso para que sus hijos no tengan que pasar por situaciones que si según van ahora pues ese es el destino la Virgen ha dicho que si no ponemos a Jesús en el primer lugar no hay no hay futuro ni aquí en la tierra ni habrá futuro en la otra vida futuro no que no haya una eternidad sino que no hay futuro de salvación entonces siempre es movida por la misericordia del Señor claro y bueno no preocuparnos por cuándo será el secreto qué será sino los mensajes que ella ya ha dado tratar de vivirlos actualmente en nuestra propia vida una pregunta más y ya concluimos una pregunta más hablamos de los de las cinco piedrecitas en un momento determinado para ayudar al triunfo del corazón de María y nos preguntan concretamente en relación a qué importancia tiene la penitencia en nuestra colaboración con este triunfo del corazón de María bien primero las cinco piedritas acuérdate que la Virgen no habló de cinco piedritas no fue el Padre Yoso que escogió con mucha sabiduría por supuesto esa especie de fórmula concreta para que a la gente no se le olvidara cosas muy sencillas que la Virgen nos 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 ha dado ahora nosotros tenemos que hacer penitencia y tenemos que hacer sacrificios son importantísimos nosotros no entendemos realmente eso cómo nos redimió Jesucristo con la cruz que nos dice también la Virgen en Medjugorje que abracemos la cruz entonces Dios está utilizando el misterio de la cruz porque el ser humano no quiso seguir el camino de Dios entonces Dios ahora tiene que usar este misterio de cruz que es lo que tenemos que sufrir por ser buenos fundamentalmente es la cruz antes que otra cosa pero también mientras uno está enfermo lo decíamos el día que hablamos de esto debe ofrecer su sufrimiento de San Pablo decía completo en mi cuerpo lo que falta la pasión de Cristo la pasión de Cristo era completa por la parte de él pero nosotros ahora colaboramos también con nuestro sacrificio el sacrificio puede ser muchos o sea no veo televisión el que fuman voy a dejar de fumar el que le gusten las gaseosas no me refiero a la gaseosa española cuando me voy a decir no gaseosa en el sentido latinoamericano sodas gaseosas que tienen mucho gas no voy a tomar tanto que se yo voy a mortificar un poquito la lengua voy a comer menos o voy a ayunar son importantísimos cuando estamos en la gracia de Dios son parte del fundamento de la vida cristiana o sea sin sacrificio sin penitencia no podemos realmente crecer en santidad ni tampoco entrar en el cielo pero Dios nunca va a permitir que los sufrimientos que tengamos sean mayores que las espaldas que nos dio que la fuerza que nos da ni que nunca seamos tentados por encima de la propia fuerza esto es tan decimos en Venezuela tan chévere para nosotros que Dios de los males saca bienes entonces Dios permite un sufrimiento si tú lo aceptas lo ofreces de ahí va a venir una grandísima bendición y al final lo que decía San Pablo los sufrimientos de esta vida comparado con los bienes eternos son nada entonces no dale más importancia a sufrimiento que a la victoria que Cristo nos da les agradezco muchísimo su sintonía les pido que oren mucho por los sacerdotes que oren mucho también por mí es sumamente importante les recuerdo también que si quieren colaborar también con nuestro ministerio lo pueden hacer con alguna ofrenda mi número de teléfono whatsapp solo por whatsapp puedo porque estoy en España y el teléfono de Estados Unidos es más uno siete ocho seis dos cero uno treinta veintisiete repito más uno siete ocho seis dos cero uno treinta veintisiete ofrecí la misa por ustedes hoy también a mediodía al inmaculado corazón de María como lo hago también siempre que tengo que dar la conferencia un abrazo virtual que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre nos esperamos si Dios quiere el próximo sábado a la misma hora gracias Padre un sábado más a todos los que nos han seguido solo decirles que la semana que viene volveremos con más actividades la fundación no para de ofrecer estos medios de formación en estos tiempos aunque ya poco a poco vamos saliendo al confinamiento pero no dejaremos de ofrecerlo de hecho el Padre Inocencio si no voy errado aprovechará el aniversario de los treinta y nueve años del inicio de las apariciones para dar una enseñanza al respecto así que nada voy a tener en la próxima semana voy a tener un retiro sobre la Virgen con un grupo de Colombia por Zoom voy a tener una conferencia también con Florida Center for Peace pero el miércoles si Dios quiere no el jueves y voy a tener luego el sábado una conferencia también sobre los treinta y nueve años de las apariciones de la Santísima Virgen semana intensa pues semana intensa porque eso requiere preparación y oración no no es improvisado debe ser de muchas bendiciones para nuestro pueblo gracias listo gracias a Inocencio y nos vemos la próxima semana gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!